¿Qué tú tienes? Dime qué tú tienes. ¿Qué tú tienes? Dime qué tú tienes. ¿Qué tú tienes? Dime qué tú tienes. ¡No tienes nada! Estamos grabando, Plá, dime tú. ¿Qué te digo, bacán? Voy a montar una vainita ahí, una conguita. Sin paquete. Esa es la versión... Ahora está ahí. Ahí, la versión... Que tú no tienes nada para cantar, que tú no tienes un cherniz siquiera para vacilar. ¿Qué es yo? Muy bien, la casa. Esto es una noche de estrellas, Cávila. Dime tú. Están grabando en la casa, grabando con DJ Kilo. ¿La gente del sonido? La gente del sonido, bacán, una vaina bien, porque no me enfoque tanto la boca, chamayán. ¡Ay, ay, ay! Rayo Music Red.com, en todos lados a ti. A todos. ¿Qué es lo que? Vlad, dime tú. ¿Qué tú tienes? Dime qué tú tienes. Ey, el insoportable de este lado con DJ Kilo, ya tú sabes, todo el mundo grabando una vaina bacana con Rayo Music Red.com. ¿Qué tú tienes? Dime qué tú tienes. Dale, camarada. ¡Abo, Kilo! ¿Qué es lo que? ¿Qué tú esperas de esta vaina? Dime, Kilo, ¿qué tú esperas de este Remy? ¿Qué se va a hacer esta vaina? Una buena. Ahí, ahí, ahí. Lo vas a firmar todo. ¡Ay! Oye, que lo que me han hecho bujía, que es la última homenaza. Estamos haciendo una vaina para que después de Rubio, te nueve bultos, moviendo la vaina a nivel de CD, para yo la traje en algún daño. Rayo Music Red.com, el tipo que representa. ¡Po! El que tiene el pila es pinta, pero todas son camu. Y que tiene una mansión y vive por Urumuku. Compa, y deje su bulto porque sabemos que tú. ¿Qué tú tienes? Dime que tú tienes. ¿Qué tú tienes? Ajá, así de boca. ¿Puedo aclarar en la casa? Lo que es lo que tú dices, tú sabes, te doy el aviso y baño y todo, pero estamos aquí en el retudio, vamos a montar para lo que es. Ajá. Dime que tú tienes. ¿Qué tú tienes? Es una vaina que viene realmente. Especial Edition, una vaina sicaria. Chama, con la casa. ¡Ay! Esa hambre está en arriba. ¿Qué es lo que es? JTGlo. No me alianza aquí haciendo el buen. Especial Edition, no tiene nada. Claro, no hay que hablar de mucho, trabajando, escribiendo en un periódico como en el otro. Ya está tío, pipo, no hay que hablar de maná. No rompe la cabina y hay que ensamblarla de nuevo porque es que uno es un sicario. Estamos escuchando el tema, pero en par de minutos nos vamos a interescribir cuando se nos pase la nota de ron que nos dimos y ella mataste, vamos. No tiene nada. No, yo no tiene nada. Contar la noche conmigo, no, nunca. es que tiene una mansión y vive por Urumuku. Compáye, deje su bulto porque sabemos que tú el que tiene una novia como la que tienes tú. Mira, va. Ok, dale. Dale ahí. Pero que, dime tú. Especial Edition. Entiendo, man. Especial Edition, no bulto. Míralo tú. Está bien. A ver, montando, papá. DJ Kilo, Henry, Davidito, Henry, Daniel, Israel, la gente dura, Enros Studio, el misterio, el montrico, DJ menor en la casa. ¿Qué es lo que? Mierda. Oh, pero está sonando B-B-B. Está, está montando la buba para el irse, güey. Ven acá, hay que subir. Uy, caro, el olero flor, el olero flor. Anda, el diablo. Un blabber, un blabberriquel. Eso no es el gusto. Eso no es el gusto. Dame tu B-B-B, dámelo, dámelo. Dame tu B-B-B. Coño, te voy a ir. Eso es cool, marito. Ponte. Ponte. Ok, tranquilo, baile, ponte quieto. Ah, que tú tienes la letra ahí. Tú la tienes ahí, ¿verdad, perry? Ah, aquí la letra. Ahí te escribe y está la letra. Ah, te escribe ahí, ¿verdad? Un blabber, alca, perry. Fantástico. Que tiene pila de pinta, pero todo hace un camu. No tiene nada. Y que tiene una mansión y vive por Urumuku. No tiene nada. Compá, y deje su bulto porque sabemos que tú.